Jornada inédita histórica en la que se vivió este pasado jueves, Día del Corpus Christi, en nuestra ciudad. Las fuertes lluvias impidieron que se realizara la procesión por las calles de la ciudad y fue en el interior de la catedral donde tuvo lugar toda la celebración. Buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos el tiempo de información con un suceso. La audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa que condena a un varón por un delito de resistencia a agentes de la autoridad y otro delito de lesiones tras protagonizar un incidente de violencia de género con su pareja en un bar en el centro de la ciudad. Enseguida los detalles, pero antes hablamos hoy de prevención del acoso escolar. La Policía Nacional y la Fundación Mutua Madrileña aunan esfuerzos para luchar contra el acoso escolar. La iniciativa, bajo el lema El acoso nos puede tocar a cualquiera, habla con tus hijos, va dirigida específicamente a las familias tanto de víctimas como de acusadores y testigos de este tipo de hechos. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha visitado el Centro de Educación Especial Ángel Rivier de Autismo Sevilla, un centro concertado especializado en la atención al alumnado con trastorno del espectro autista. Y en Deportes escuchamos las declaraciones de Joaquín Sánchez tras el partido homenaje celebrado en el Benito Villamarín. Se lo contábamos sin titulares. Jornada inédita e histórica en la que se vivió este pasado jueves, Día del Corpus Christi, en nuestra ciudad. Las fuertes lluvias impidieron que se realizara la procesión por las calles de la ciudad y fue en el interior de la Catedral de Sevilla donde tuvo lugar toda la celebración. Algo histórico, ya que solo durante la pandemia del COVID-19 ha dejado de realizarse esta procesión por las calles de Sevilla. La jornada de este pasado jueves no ha cumplido con el dicho que afirma que el Corpus es uno de los jueves donde más reluce el sol. Por el contrario, Sevilla ha vivido la festividad del Corpus Christi de forma inédita y de lo más atípica, por culpa de unas precipitaciones intensas que no han dejado de caer en la ciudad desde la madrugada y hasta bien entrado el día. Una lluvia muy esperada que ha traído la borrasca a Óscar, pero que no obstante ha impedido que por primera vez debido a esta circunstancia la capital hispalense disfrute de una de sus fiestas mayores con más tradición. Tan solo en 2020 y 2021 no hubo procesión del Corpus en la calle, pero en ese caso debido a la pandemia del COVID-19. La suspensión de la misma por culpa de la lluvia no se recuerda desde que existen registros históricos. Tal y como anunció el Cabildo Catedral el miércoles por la tarde, la celebración del Corpus tenía lugar este jueves en el interior del Templo Catedralicio, donde se realizó la Eucaristía a las ocho y media de la mañana. Al término de la misa se celebró la procesión en las dos últimas naves de la Catedral, con todos los pasos que iban a recorrer las calles de Sevilla, así como el tradicional Baile de los Seises. Una jornada que se presentó con poco público en las calles del centro, en una jornada lluviosa sombría y donde el termómetro estuvo por debajo de los 20 grados. Lo que sí se realizó casi con total normalidad fue el concurso de exorno de altares y balcones y escaparates, convocado por el Ayuntamiento de Sevilla con motivo del Corpus Christi, casi ya que a última hora hubo hermandades y entidades que decidieron no participar por la lluvia. En cuanto a los premios de los altares fue para la hermandad de San Bernardo, para la de Balme de Dos Hermanas y para la hermandad de San Juan de Pedrera. Por otro lado, el premio de los balcones se lo llevó la hermandad del Cristo de Burgos, la cordonería Alba y Antigüedades y Tapia Quesada María. Por último, los escaparates ganadores fueron el del Cristo de Burgos, el de la hermandad del Valle y San Isidoro, con una mención especial del jurado por su creatividad para la hermandad del Pilar de San Pedro. Por otro lado, cabe destacar que el Consejo de Cofradías, después de la suspensión de la procesión, ha tomado la decisión de devolver el importe de las sillas, que tienen un precio único de 12 euros, en cualquier parte del recorrido de la procesión del Corpus. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, intervenían el pasado martes en una reunión de la Junta Directiva Regional, celebrada en Sevilla, donde también participó el próximo alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz. Laura Gómez, cuéntanos. El alcalde electo a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha sostenido que la victoria alcanzada en las elecciones municipales es el fin del gobierno de Pedro Sánchez. Así se pronunció Sanz en la reunión de la Junta Directiva Regional, junto al presidente del PP Nacional, Alberto Núñez Feijó, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El alcalde electo ha asegurado que los sevillanos, andaluces y españoles votarán con más fuerza para terminar con el actual gobierno de España. Sanz ha puesto a disposición de Feijó y Moreno el equipo con el que ha asegurado haber cumplido los tres objetivos que se marcó en la campaña de las municipales. Sanz ha remarcado que su proyecto para Sevilla es la continuación del cambio, iniciado por Moreno, con el que tendrán la oportunidad, desde las dos administraciones, tanto autonómica como local, de trabajar juntos. Apelando al 23J, Sanz ha instado a no desaprovechar la oportunidad de tener también a un presidente del PP en el gobierno de España. No quiero recordar aquí que Andalucía es la región de Europa con más superficie protegida de Europa. Dos millones novecientos mil hectáreas de suelo protegido. No hay ninguna comunidad autónoma que no sepa tratar, mejorar y proteger nuestro entorno natural. Que no vengan a darnos lecciones y que no usen la política para manchar el buen nombre ni de Huelva ni de Andalucía. Que no vengan con eso por aquí. José Luis Sanz ha anunciado un cambio de la ordenanza municipal para regular el turismo de despedidas de solteros y solteras, afirmando que ese turismo no interesa en la ciudad. El Popular ha confirmado que regulará este tipo de turismo simulando a consistorios como el de Málaga en manos de Francisco Torres, quien ha endurecido la ordenanza multando a las personas que vayan por la calle sin ropa o en ropa interior o con muñecos o elementos de carácter sexual. Sobre turismo, Sanz ha insistido en que es partidario de la implantación de una tasa turística y asegura que mantendrá una reunión con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, para estas cuestiones. Tras esta regulación, hemos salido a la calle y a la mayoría de los sevillanos y sevillanas están de acuerdo con esta medida. Me parece bien que se regulen ese tipo de fiestas. Pienso que todo tiene su lugar y su momento. En las calles y en lugares públicos, donde pueden estar quizás niños, otras personas que sean sensibles a este tipo de situaciones, pienso que no deberían estar exhibiéndose en público. Hay veces que se pasan esos límites y que haya que tener un poco de regulación en cuanto a eso, porque al final por la calle anda igual yo, pero un niño también de cuatro años. No sé hasta qué punto, de alguna manera, coarta la libertad de la gente que quiera venir a divertirse y de alguna manera también quizás para la ciudad no ayuda a la imagen de la ciudad. Estoy totalmente de acuerdo porque convertimos a Sevilla en la nueva magaluz de Mallorca y creo que no nos favorece, que nosotros el patrimonio que tenemos y el casco antiguo tan bonito que tenemos no hace falta favorecer y beneficiar a ese tipo de turismo. La audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa que condena a un varón por un delito de resistencia, agentes de la autoridad y otro delito de lesiones tras protagonizar un incidente de violencia de género con su pareja en un bar del centro de Sevilla y ofender y obstruir la acción policial. Zoraida Caballero, cuéntanos. El juzgado de lo penal número 6 de Sevilla ha declarado probado que agentes de la Policía Nacional fueron comisionados a un bar del centro donde el acusado estaba protagonizando un incidente de violencia de género con su pareja, encontrando al sujeto muy nervioso y en una actuación en la que no paró de deambular por el lugar diciendo que no había pasado nada. En un momento determinado, el acusado se acercó a su pareja e intentó levantarla del asiento lo que motivó que uno de los agentes de la Policía Nacional se acercara. En ese instante, el acusado le dio en el hombre al agente y llegó a usarle la mano sin golpearlo. Además, cuando el agente intentó reducir al acusado, éste se revolvió provocando la caída de los dos al suelo, momento en el cual tuvo que intervenir otro agente para reducir al acusado. Gracias, Toraida, y la Policía Nacional y la Fundación Mutua Madrileña aunan esfuerzos para luchar contra el acoso escolar. La iniciativa, bajo el lema El acoso nos puede tocar a cualquiera habla con tus hijos, va dirigida especialmente a las familias tanto de víctimas como de acusadores y testigos de este tipo de hechos y contempla otras iniciativas de prevención que desde la Policía Nacional y la Fundación Mutua Madrileña se dirigen a los estudiantes. ¡Hombre! ¿Pero quién está aquí? ¿Qué pensabas? Que te ibas a escapar de mí, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es una basura. Esto es jamón serrano. Y ayer te pedí ibérico. ¡Ibérico! A ver, vacíate los bolsillos. ¿Qué es esto? ¡Venga, la cartera! ¡Venga! Por favor, es la foto de mis hijos. ¡La foto de mis hijos! ¡Ahí tienes! ¡Escúchame! Mañana, cuando entre por esa puerta, quiero un bocadillo de jamón ibérico. Porque no respondo. ¿Vale? No respondo. Te estoy haciendo un favor. Ponme uno con leche. En el colegio, tus hijos son testigos de escenas como esta. El acoso nos puede tocar a cualquiera. Habla con ellos y actúa. A pesar de las fuertes precipitaciones que ha dejado la borrasca Óscar, sigue sin ser suficiente para paliar los efectos de la sequía. El Valle del Guadalquivir ha sufrido estas precipitaciones intensas y extendidas, junto a otros municipios donde sus embalses siguen críticos. La borrasca Óscar ha destacado con más precipitaciones en la sierra norte de Sevilla, en concreto Guadalcanal, que fue el municipio de Andalucía y el décimo de España, donde más llovió. Al municipio le sigue Casalla de la Sierra, con 35,3 litros, Almadén de la Plata, con 31 litros y Carrión de los Céspedes, con 30,2 litros por metro cuadrado. Los embalses que abastecen a la provincia de Sevilla aún se encuentran en una situación crítica, donde los pantanos explotados por Emasesa se encuentran al 38,95% de su capacidad, siendo el embalse de Minilla el que mejor se encuentra el 66,5% de su capacidad y el de Zufre el que peor se encuentra con el 15,2% de agua acumulada. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha visitado el Centro de Educación Especial Ángel Rivier, de Autismo Sevilla, un centro concertado especializado en la atención al alumnado con trastorno del espectro autista. Cuenta con 8 unidades para 40 alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los 6 y los 21 años, repartidos en formación básica obligatoria y programas de transición a la vida adulta y laboral. Este lugar ha sido designado como centro de referencia para desarrollar el programa de Centro de Recursos para la Educación Especial promovido por la Consejería de Educación en el ámbito de las actuaciones del plan de mejora de la atención educativa al alumnado escolarizado en Centros Específicos de Educación Especial en Andalucía. Y de cara a estas vacaciones tengan en cuenta también esta información que les permitirá ahorrar si tienen, eso sí, menos de 30 años. La compañía de trenes Irio pone a la venta los billetes con descuentos del 50% para jóvenes este verano. La oferta se hace para viajar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre entre Málaga, Córdoba, Sevilla y Madrid. La compañía Irio ha puesto a la venta los billetes con descuentos del 50% en todas sus rutas para que los jóvenes con edades entre los 18 y 30 años, ambos inclusive, puedan viajar este verano entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Según el comunicado, esta rebaja se enmarca en la medida aprobada en el pasado mes de mayo por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que tiene como objetivo facilitar a los jóvenes viajar en transporte en época estival. El director de ventas de Irio, Guillermo Tarner, ha destacado que acercar la alta velocidad a los ciudadanos convirtiendo al tren en su opción de movilidad preferencial es uno de los principales propósitos del proyecto del operador. Para beneficiarse de esta medida, los jóvenes españoles o de cualquier otro país de la Unión Europea con residencia legal en España, nacidos entre 1993 y 2005, deberán registrarse en el formulario de la página web de MITMA para confirmar que cumplen los requisitos exigidos y en su caso obtener el código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir el pase interraíl y los billetes rebajados. Y atención, porque para votar por correo será necesario presentar el DNI. Así lo ha anunciado la Junta Electoral. Será en la última semana de junio cuando se celebre el sorteo de las mesas electorales. La Junta Electoral Central ha aprobado este jueves una instrucción estableciendo que los electores que opten por votar por correo en las elecciones generales del próximo 23 de julio deberán identificarse con el DNI o documento análogo en el momento de depositar el voto y no sólo cuando se solicita. Se trata de una medida que se aplicó excepcionalmente para los votantes de Melilla en los comicios locales del pasado 28 de mayo ante las sospechas de un posible fraude tras las denuncias de robo de documentación electoral y la investigación abierta al respecto. La legislación obliga a identificarse con el DNI a la hora de solicitar el voto por correo y recoger la documentación pero ya no se considera necesario cuando días o semanas después ese mismo elector ejerce su derecho y entrega su voto en la oficina de correos. Además, la Junta Electoral Central ha aprobado que un ciudadano pueda ausentarse de la mesa electoral si coincide con un desplazamiento o estancia de carácter vacacional que haya sido contratado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones y cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante. Y hay más novedades porque si tienen un viaje concertado antes del 30 de mayo podrán librarse de estar en una mesa electoral. Es otra de las medidas acordadas por la Junta Electoral de cara a las elecciones generales. Era el tema estrella de la reunión semanal de la Junta Electoral que finalmente determinó que si la jornada electoral coincide con un desplazamiento o estancia de carácter vacacional que haya sido contratado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante puede ser considerado como una excusa por las juntas electorales zonales. El director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla Iñaki Echeveste junto a los chefs Fermín López y Juan Atalaya han viajado a Jerusalén para el evento Second Spanish Gastronomic Week con el que impartirán formación a más de mil participantes convirtiéndose en embajadores de Sevilla, Andalucía y de España. En colaboración con sabores de la provincia de Sevilla Iñaki Echeveste Fermín López y Juan Atalaya compartirán sus conocimientos culinarios y técnicas con los participantes enriqueciendo el panorama gastronómico de Jerusalén. Echeveste destaca que Andalucía reúne todos los requisitos para ser un referente imprescindible y fundamental a la hora de hablar de gastronomía internacional. Para nosotros es la segunda jornada que se celebra tras la jornada exitosa de septiembre del 2022 y es un privilegio para todo el equipo por supuesto para Sevilla y Andalucía que nuestra institución esté aquí dando formación y compartiendo las enormes bondades que nuestra gastronomía tiene. Los representantes de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla han afirmado que la gastronomía debe ser entendida como una herramienta de transformación social e integración de las diferentes culturas que coexisten. Al evento han acudido embajadores, autoridades locales, diplomáticos y destacados de la sociedad civil quienes han podido disfrutar de la excelencia culinaria de esta escuela siendo la gastronomía española la protagonista. En nuestro tiempo de deportes está dedicado a una leyenda del fútbol no solo a nivel local ni regional sino en todo el mundo. Joaquín Sánchez se despidió de su etapa como deportista en un partido homenaje a su trayectoria este pasado martes en el Benito Villamarín. Casi 60.000 personas acudieron a la cita en un estadio que rebosó de felicidad y emoción también ante la actuación de la niña Pastori. Estas fueron las palabras de entusiasmo, agradecimiento y emoción que dedicó Joaquín Sánchez. Ruy Espartaco, a mi compadre Manuel Jesús Elcís, a Jesús Uli, a Manuel Escribano, a Ciento, a quien estaba por ahí, a Ambel, a quien más, yo que sé, qué emoción, Dios mío, de verdad que no me lo esperaba, ha sido algo que bueno, como ellos saben lo que yo siento y lo que yo y que yo me siento torero, pues joder, me han regalado esa vuelta, hombre, que es gracia, no me lo esperaba, tío, ha sido emocionante. No, pero no han podido, no han podido, no han podido, no han podido pararlo, esta gente, imagínate cómo son. Joaquín, ¿puedes definir la noche como la más feliz de tu vida? Sin ninguna duda, las noches más especiales de mi vida, porque Enrique, es difícil tener momentos así tan, tan seguidos y tan, tan emocionantes, reunir a tantísimas leyendas, gente que estaba en el hotel y estábamos allí y yo veía que, y yo, que se abrazaban y le veía la felicidad que tenían y, joder, pues ya eso a mí, yo digo, pues ya esto a mí me vale, porque dándome las gracias, Joaquín, gracias por contar conmigo, digo, gracias de qué, si no había uno, no había uno que yo no lo haya llamado que no me haya dicho, Joaquín, lo que necesite, es que ahí te demuestre el respeto y la admiración que nos tenemos y ya te digo, lo de hoy ha sido especial y la afición, Dios mío, si es que es la mejor afición del mundo, si es que no se puede decir otra cosa, 60.000 personas, de verdad que nosotros le hemos puesto mucho cariño, mucha dedicación, la gente del club de protocolos se ha matado día y noche, mis repres, yo ayudando en lo que podía, pero de verdad, esto ha sido, ya, ha sido cumbre, cumbre, y me voy satisfecho y feliz porque yo creo que la gente ha disfrutado, ha visto jugadores de época, ha visto jugadores que estaban felices y eso para mí era lo fundamental, así que me vi feliz. ¿Cuándo has visto esa imagen del video, Margarona, del partido, de tú de pequeño, entrando en la cancha y ahora, ¿qué se te ha pasado? Muchas cosas, tengo la suerte y privilegio de haber vivido momentos muy bonitos, muy bonitos, durante mis 23 años como futbolista profesional, haber conocido a tantísima gente, haber disfrutado de tantos momentos, son muchas cosas, pero sabéis que me quedo siempre con el principio, con esas idas y venidas del puerto a Sevilla, con mi tío, con mi gente, con los principios que siempre son duros, pero te hacen fuerte y te hacen tener los pies en el suelo, para cuando llega el éxito y afortunadamente he podido vivir mi carrera con mucha felicidad, con mucha gente y eso es lo más bonito que me voy a llevar. Hoy has llorado mucho, cuando paras de llorar, pero te has rido también, ¿eh? Algunos están un poquito pasados, yo te he estado y se le van a ver. No, no, algunos tienen menos jesura que una cómoda. Algunos están tiesos, de verdad. Pero, y eso, no tiene mérito de decir, joder, yo no estoy, pero por mi guaki, chapó. Tú te ves así un tiempo, ¿no? Pues no puedo decir nada, porque, porque si digo que no y de aquí a dos meses me pongo como, como pusca, es difícil, porque al final mantener ese nivel de profesionalidad a la hora de mantenerte, cuidarte, de entrenamiento, es muy complicado mantenerte. Joaquía, está bonito también el detalle de la afición con jugadores como por ejemplo Jesús Nava, ¿no? El teleterno a mi madre que se ha llevado a la vación o un sabiola o un rodillo. Yo no tenía ninguna duda, o sea, en eso. Jesús ha sido un compañero en todo momento, ha sido un tío que nos hemos respetado mutuamente, que es un fenómeno, es un crash, es un tío para admirarlo por todo lo que ha conseguido y yo le tengo mucha admiración y le quiero mucho y no tenía ninguna duda que mi afición iba a responder igual. En su caso, como Sergio, como Nolito, como Julio, o sea que hoy todo eso quedaba a un lado y estaba todo por encima y sí que me alegro que ellos hayan podido disfrutar de alguna manera también. Con la de años que te han llamado Joaquín el de los chistes, ¿qué te van a decir ahora Joaquín el llorón? Porque está emocionando a todo el mundo todo el rato. Sí, es verdad, es verdad, estoy muy sentimental. Cuando uno empieza a cumplir años se vuelve vieja y llorona y quejosa. Pero bueno, bueno, llevo más tiempo, llevo más tiempo llorando, llevo llorando Angulo, que rápido te he visto. Joaquín, hay gente que tiene tu edad que también están bien, ¿verdad? Como Rubén Castro, como Pérez Peña. Bueno, es que Rubén sigue compitiendo y sigue estando de lujo. Rubén, por él no pasa el tiempo tampoco y Miluki, que todavía está más o menos y no sé, todavía jugadores que, hombre, que se mantienen. Oye, te vas ahora, se queda un hueco muy importante en la plantilla. Por aquí está Dani Ceballos, ¿recomentas que se venga o qué? Bueno, yo voy a intentar de que no cobas, perdón, disculpadme, que no paran de preguntarme esta gente. que, bueno, yo ya ese es mi papel de alguna manera, intentar de ahí, de trainar y que se quede. Él sabe que tiene la puerta del Betis abierta, ya la habéis podido comprobar, el cariño y, bueno, es lo que significa Dani Ceballos para el Betis, así que cuando él quiera está en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Guatín. Gracias a la familia, a vosotros también, muchas gracias por todo. El sábado 10 de junio aumentarán las temperaturas situándose las máximas en 29 grados y las mínimas en 17. Los cielos estarán cubiertos y habrá un 90% de riesgo de precipitación con vientos de componentes suroeste llegando a alcanzar los 15 kilómetros hora. Carmen París ponía el broche de oro este pasado jueves a la segunda edición de las noches icónicas del Colón. Con su espectáculo París al piano pudimos disfrutar de esta cantante y compositora española en la que encontramos una mezcla de ritmos. Fusiona la jota aragonesa, el jazz, la música andalusí y el flamenco. En París al piano nos encontramos ante un espectáculo íntimo y cercano donde Carmen París no esconde ni guarda nada y es que se nos muestra como un momento de sinceridad y de conexión con el público. Y con su música nos vamos. Gracias por estar ahí. Feliz noche. El azul de aquel verano como si fuera un tesoro un tesoro un tesoro un tesoro un tesoro un tesoro